Es el apoyo que le damos nosotros a nuestros policías que han caído en combate, a sus familias, a sus hijos que tienen cualquier problema, cualquier situación médica, como es el cáncer, como son las mutilaciones. Esta es una sencilla obra, una obra muy linda y muy especial, donde nosotros aportamos un granito de arena para que ellos puedan tener un tratamiento digno y puedan estar aquí con nosotros, con sus familias, acompañando todo este proceso. En una actividad cívica, una actividad de entrega, una actividad para dar. Son muchos los premios que hay. Estamos, por supuesto, agradecidos de lo que hace nuestra policía. Y en esta obra linda, la obra social, como alcaldía, hacemos parte activa con el señor gobernador, con el ministro de Justicia que nos acompaña, el doctor Enrique Gil Botero. Y todas las personalidades, porque eso es Valledupar. Valledupar también es social.